¡Suscríbete al canal! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los saludo desde La Arenosa, desde donde nos desplazaremos hasta Sabana Larga para conocer a Jaider Alberto Acuña, beneficiario de Ruta STEM, una iniciativa del Ministerio de la Fundación Tecnalia Colombia y operado por la Universidad Tecnológica de Pereira. STEM es una sigla que en inglés agrupa las áreas de estudio de las ciencias, las matemáticas, la tecnología y la ingeniería. Por eso, Ruta STEM busca incentivar en los docentes el desarrollo de estrategias de transformación digital en dos etapas. La primera, formación docente y la segunda, mediante la transferencia de conocimiento. Para esto, los profesores reciben primero una instrucción pedagógica recorriendo una ruta galáctica. Ya en la fase de transferencia de conocimientos, pueden proponer proyectos con el uso de las TIC en los colegios, mediante actividades grupales o participando en el Torneo STEM. Un evento que se desarrollará el próximo 4 de noviembre con los 20 proyectos seleccionados para la fase final. Hoy iremos junto con nuestro invitado a conocer lo que ha sido su labor en el colegio, en donde ha logrado implementar el enfoque STEM. Algo que nuestra ministra Sandra Milena Urrutia ha logrado promover en su agenda de inclusión tecnológica. Por eso, vamos a conocer los detalles de lo que han sido sus actividades. El 9 de octubre es el Día Mundial del Correo establecido por la Unión Postal Universal. Y lo que buscamos resaltar es el rol de la humanidad a través de los diferentes servicios postales, que buscan el cuidado del medio ambiente que sea sostenible y que resguarde la riqueza natural que tiene nuestro país. Es excelente poder compartir hoy el lanzamiento de esta emisión en el Día Mundial del Correo y realmente que es una actividad que para los filatelistas nos enorgullece, nos enriquece. La idea es volver a conectar o volver a incentivar la conexión a través de y la comunicación a través del uso de las estampillas, a través de las postales. Así como otros más de 150 países se han sumado a esta iniciativa de conmemorar el Día Mundial del Correo, un evento o una solicitud que nos ha llegado desde la Unión Postal Universal para que justamente nos adhiramos a esta iniciativa. ¿Qué es la analítica de datos? Sirve para ver la información de una empresa. Para obtener unos resultados puedes obtener mucha información de varias cosas. En el siglo XXI, independientemente de lo que hagamos cada uno, tenemos que conocer de datos, tenemos que conocer de todas las facilidades que nos dan las tecnologías de la información y las comunicaciones. Por eso, en este gobierno de cambio quisimos ofrecer de manera gratuita 5.000 cupos para que estudiantes de colegios públicos y privados de estratos 1, 2 y 3 se formen en fundamentos de analítica de datos. Encontramos que la mayor demanda de empleabilidad en el mundo, no solo en el país, está en el escenario tanto del análisis de datos como en el escenario de la programación. Estoy estudiando servicios de alojamiento y siento que este programa me ayudaría con tal de poder manejar bien lo que es la tema de base de datos. Es en serio que necesitamos como mucho la tecnología en estos tiempos. Desde las diferentes carreras que estén haciendo es muy importante tomar decisiones basadas en datos. Desde la oportunidad de conocerlo, esto les va a servir para todos. Y nosotros hemos llegado a cumplir la cita al profesor Jaider Acuña, a quien le agradecemos el haber aceptado nuestra invitación aquí en el programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Profe, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa. Espero que estés muy bien. Bienvenida. Esta es nuestra institución, San Pedro Claver, de acá de Cascajal. Y adelante. ¡Vamos! Bueno, profe, y ya aquí al interior de esta institución educativa, quiero que empecemos hablando por el recorrido del profe como docente y además el contacto con las TIC. Inicié acá en la institución un grupo de matemáticas, el cual tuvo poca acogida y esto obligó a tratar de buscar un mecanismo para que los chicos se motivaran a incentivar. Y encontramos en las TIC esa solución. Entonces, a través de las capacitaciones que pudimos conseguir con el ministerio, capacitaciones en línea, me fui mejorando la práctica de la parte de las tecnologías y pude fortalecer la enseñanza, mi práctica pedagógica y poder llevar estos conocimientos a los chicos. ¿Cuál fue la reacción que tuviste al enterarte que por parte del ministerio se tiene esta gran propuesta para los docentes? Después de nosotros hacer los cursos, el ministerio sacó la parte de los retos STEM y nos apropiamos de nuestro primer reto, que fue el monitoreo ambiental del corregimiento, logrando que los chicos apropiaran las tecnologías, mejoraran la comprensión de la resolución de problemas, permitiendo de esta forma mejorar académicamente desde todos los aspectos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil puede ser navegar dentro de la plataforma? Y además de eso, ¿qué conocimientos deben tener los docentes que quieran hacer parte de Ruta STEM? La plataforma está mostrada o se muestra a través de ser uno un estecnauta, en el cual tú vas atravesando galaxias, vas atravesando planetas y entonces lo que requiere de ti es el aprendizaje de cada uno de los planetas, en cada sesión donde tú llegas hay una experiencia nueva para aprender. Profe, y en toda esta experiencia, el haber estado inmerso dentro de la plataforma, ¿qué es lo que en este momento se te viene a la cabeza que fue lo que más te gustó? El planeta Codex, porque es un planeta que me permitió con los chicos poder desarrollar el pensamiento computacional, permitió poder codificar y ellos no lo ven como la clase típica, tradicional aburrida, sino que están aprovechando las nuevas tecnologías para poder aprender. Y antes de seguir conociendo más detalles sobre lo que es este proyecto, profe, es momento de que aquí en nuestro programa veamos si las personas saben el significado de la palabra gamificación. En nuestra sección sigue el hilo. Me suena como si fuera algo de electricidad. Como un tipo de letra. Geografía, la gamificación suena como a geo, a ubicación, a poner en contexto. Gamificación es sacar el juego de su entorno y llevarlo a otro contexto. Entiendo a una persona cuando uno la ayuda porque lo necesita. Algo con electricidad, con algo en robótica. Gamas, gemas, piedras, o sea, a eso. La gamificación es la aplicación de elementos típicos de los juegos para incentivar el uso de un producto o servicio. Es el ejercicio de potenciar sistemas, organizaciones o actividades creando experiencias similares a las vividas en un videojuego con el fin de motivar y enganchar nuevos usuarios. El término apareció por primera vez en 2008 y comenzó a usarse con frecuencia en el año 2011. Estas estrategias se aplican para contextos que no suelen asociarse con experiencias lúdicas. Por ejemplo, en las empresas para mejorar las habilidades del personal en los entrenamientos, en los proyectos educativos, en la búsqueda de inversores o en la presentación de un producto en el mercado. Las técnicas de gamificación buscan estimular la tendencia natural de las personas por divertirse, socializar, aprender o competir. Toda estructura gamificada debe contar con recompensas, acumulación de puntos, escalado de niveles, obtención de premios, regalos, clasificaciones, desafíos, misiones y retos. Una de las aplicaciones más importantes del modelo de juego es en la educación. Desde el Mintic, Ruta STEM se presenta como una herramienta pedagógica por tal gamificado, donde los docentes y alumnos logran divertirse, desarrollar su compromiso e incentivar sus ánimos de superación, consiguiendo excelentes resultados en las evaluaciones y una transmisión de conocimiento más allá de la memorización. Profe Haider, y para hablar de los estudiantes, ¿cuál fue la estrategia que decidiste implementar para precisamente atraer la atención de ellos a este programa? Inicialmente nuestro proyecto fue el monitoreo de las temperaturas del corregimiento, hicimos un mapa de calor del mismo. Entonces eso hizo que a los estudiantes les tocaba entrar, buscar aplicaciones, manejar códigos QR, descargar videos, armar videos. Y entonces este amor por las tecnologías de ellos fue la estrategia que utilizamos para acercarlos a la parte de la Ruta STEM. Y en cuanto a la comunidad de Profe, ¿qué tan fácil también o qué tan difícil ha sido atraerlos a aprender sobre matemáticas y además de eso sobre programación? Esto es un corregimiento bastante pequeño, es un corregimiento en la cual los habitantes, la comunidad veía a los chicos trabajar en el parque, veía a los chicos trabajar en cada una de las calles del corregimiento. Eso hizo que despertara la comunidad la curiosidad y entonces pudieran acercarse a mirar y observar que era lo que estábamos haciendo. La estrategia en estos momentos es que estamos aceptando niños de octavo en adelante, hacen parte de la parte del grupo de STEM y en los cursos de sexto y séptimo estamos dándoles a ellos capacitaciones en lógica computacional y lógica matemática. Profe, ¿has visto tú de pronto un mayor interés o un aumento en los estudiantes, tanto en los niños como en los adolescentes, de querer hacer parte de este tipo de grupos y además de esos, de reforzar sus conocimientos en las matemáticas? Sí, bastante, con decirte que inicialmente cuando iniciamos el grupo de matemáticas solamente teníamos tres estudiantes, en el momento en que empezamos a trabajar con la parte de la tecnología de la parte STEM, tenemos actualmente 30 estudiantes que hacen parte del grupo y aparte de los 30 estudiantes tenemos más de la mitad son mujeres. Sin duda alguna el empoderamiento femenino que se está tomando a todas las regiones del país y es momento, aquí en nuestro programa del Ministerio TIC de conocer historias de mujeres y de hombres que le están apostando a la transformación digital del país. Programa Computadores para Educar es un programa que nos ha venido apoyando a través de dotaciones y capacitaciones. Estamos agradecidos con Computadores para Educar ya que gracias a ellos llevamos a cabo nuestras actividades y sobre todo que el estudiante se motive y siga implementando estos conocimientos día a día. Estamos ahora en una clase de informática donde todos estamos aprendiendo el desarrollo del pensamiento computacional y los conocimientos básicos sobre algoritmo, cómo es el proceso de un programa, implementación de códigos. Aquí la sala de informática se utiliza en los últimos años para trabajar el desarrollo del pensamiento computacional basado en la programación para niñas y niños apoyados por Computadores para Educar, MINTIT, el Ministerio de Educación y el British Consul. Colombia necesita de este tipo de programas de Computadores para Educar porque permite llegar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están en proceso de formación en las diferentes instituciones educativas. Estamos agradecidos y esperamos obtener más de estos equipos para así poder incluir más estudiantes en este desarrollo. Gracias a estos insumos, a estos instrumentos, a estos equipos, podemos hacer una generación en la que no tenga barreras, una generación en la que le interese, le importe mejorar la Colombia actual. Las dos somos negociadoras internacionales y trabajamos para una empresa de transporte de carga y allí nos conocimos, trabajamos más o menos dos años y medio juntas y desde eso ya creamos un lazo de amistad. Lo que buscamos realmente con Comuna hacer es cerrar brechas, cerrar esa brecha que hay entre el campo y la ciudad. Muchas veces dejamos de prestarle importancia a cosas simples como quién produce los alimentos que tengo en mi nevera. Venda en línea nosotros lo conocimos porque estábamos buscando una plataforma de manera que pudiéramos cumplir el propósito de Comuna. Entonces, buscando en redes sociales encontramos que Venda en línea nos podía ayudar a darnos una plataforma en la que pudiéramos realmente materializar ventas y mostrar los productos tanto de campesinos como de emprendedores, que pues es finalmente lo que quiere hacer Comuna. Venda en línea nos brindó como toda la asesoría de cómo se montan tanto las imágenes, los productos dentro de la plataforma. Nos toca aprender, entonces somos desde la fotógrafa, desde la que hace la edición, o sea, todos los procesos los realizamos nosotros, pero en este caso en especial, claro que la plataforma pues fue por medio de esta asesoría. Yo le diría a todos los emprendedores, a todos los amigos, a toda la gente a que se animen a crear y finalmente que piensen en un propósito y de qué es lo que quieren y de qué tienen dentro de sí mismos para darle a otros, ¿cierto? Esto se dio fue porque las dos buscamos cómo aportar un poco más a la sociedad y cómo crear un mundo mejor desde el metro cuadrado que habitamos. Profe Haider, ya para entrar en materia de lo que es el proyecto, ¿podrías contarnos por favor de qué se trata y por qué seleccionaron esta problemática? Bueno, el proyecto consiste en el modelaje de unas compuertas automáticas para el embalse del Guajaro. El embalse del Guajaro es una fuente de agua que tenemos aquí en el Atlántico, el cual recibe el agua a través del canal del dique. Hay unas compuertas que permiten la entrada y salida de agua, pero el mal manejo de estas compuertas hace que en épocas de invierno vivan las poblaciones, 13 poblaciones que están alrededor, problemas de inundación y que en épocas de verano y de sequía tengan los campesinos no la posibilidad de poder tener agua para sus cultivos. Entonces, lo que los chicos están haciendo es un modelaje de las compuertas que permita automáticamente a través de análisis numérico de poder manejar las compuertas y entrada y salida de agua de una forma eficiente. Y en el caso del torneo actual en el que están participando, ¿qué categorías escogieron y por qué? Bueno, escogimos la categoría investigación con STEM, precisamente porque nos permite que los chicos puedan, a manera del modelaje, comprender el problema, mostrar una solución y poder llevar en su entorno el conocimiento. Para los estudiantes y los docentes que nos están viendo en este momento y todavía no han logrado comprender muy bien qué es esto del torneo, ¿qué le puedes explicar, profe? Bueno, el torneo STEM es una herramienta que tiene el ministerio para poder presentar nosotros los proyectos que desarrollamos en el aula mediante el aprendizaje que hemos tenido de los cursos STEM que hemos hecho. Es decir, si miramos, es una plataforma que permite poder llevar el conocimiento que hay en cada escuela, en cada uno de los docentes que ha recibido la enseñanza y el trabajo que está haciendo con los estudiantes. Y nuestro programa es justamente esa vitrina con la cual queremos que todos conozcan estos proyectos que se vienen desarrollando a nivel nacional. Y mientras nosotros preparamos todo lo que necesitamos para que ustedes puedan comprender mejor lo que está pasando aquí en esta institución educativa, vamos a abrir nuestra base de datos porque el día de hoy vamos a aprender sobre qué es la escala de Cardacho. Es posible que la humanidad haya sido descubierta hace mucho tiempo por los telescopios de una supercivilización que ya existía desde hace millones de años. Pensar en esto llevó al astrofísico Nikolai Cardacho a medir el progreso tecnológico de las civilizaciones de acuerdo a su consumo de energía, lo que se conoce como escala de Cardacho. Gracias a los aportes de otros científicos, actualmente la escala se clasifica en siete categorías. El primer paso evolutivo de la civilización es la tipo cero, en la que las fuentes de energía son los recursos del planeta que están almacenados. La humanidad se encuentra en esta fase debido a que aún depende de los minerales y combustibles fósiles en gran medida. Sin embargo, el físico Freeman Dyson estimó que podríamos llegar a ser en un par de siglos una civilización tipo 1, en la que hay un control total de la energía de la Tierra. Podremos manipular el clima, los volcanes o los terremotos. Se cree que pueden existir varias civilizaciones de este tipo, pero aún no tienen la tecnología necesaria para entablar contacto. Siguiendo con los cálculos, dentro de 11.200 años es posible que lleguemos a ser una civilización tipo 2, capaz de usar la energía de su estrella y su sistema planetario. Una megastructura conocida como enjambre Dyson obtendría la energía del Sol. Si conociéramos en este momento a una civilización de este tipo, seguramente nos verían como nosotros vemos a las hormigas. Finalmente, entre 100.000 y 1.000.000 de años llegaríamos a ser una supercivilización, la tipo 3, capaz de usar la energía de una galaxia entera. Se descubrirían nuevas leyes de la física, se controlará la materia oscura, se viajarán más rápido que la velocidad de la luz, se colonizarán y controlarán varios sistemas solares. Las demás categorías contemplarían las civilizaciones tipo 4, 5 y Omega, esta última capaz de manipular todo el universo. Se dice que fueron ellos los creadores del Big Bang. Teniendo en cuenta el curso que lleva la humanidad, ¿crees que lograremos llegar a ser una civilización tipo 1? ¿Podremos superar el cambio climático, una guerra nuclear o la singularidad tecnológica? Y nosotros hemos llegado aquí hasta uno de los salones donde ocurre toda la magia y se encuentran, por supuesto, todos los implementos establecidos para el desarrollo de este proyecto. Y también nos acompañan en este momento dos estudiantes, Your Ladies y Valerie. Ellas hacen parte de este equipo, de esta institución. Y quiero empezar hablando, chicas, de algo muy importante y es por qué tomaron la decisión de hacer parte de este proyecto liderado por el profesor. Me llamó mucho la atención ya que no entendía sobre la tecnología y me iba muy mal en matemática y eso me ayudó a comprender muy bien la tecnología. Valerie, en tu caso, ¿cuál de las herramientas que ha podido traer el profesor a la hora de clases y que tiene que ver con retos Steam has podido aprender? Se ha aprendido a trabajar con las microbytes, con los servomotores y los sensores. Y sin más preámbulos, quiero que, por favor, ustedes dos nos expliquen de qué se trata el proyecto que están desarrollando. Este es el río Magdalena. Aquí tenemos una bomba que lleva el agua al canal del dique. Aquí tenemos unos sensores que miden el nivel del agua. Y también tenemos una bombita que es la que semeja a la lluvia. En este caso, el microprocesador lo que hace es tomar cada uno de los factores y los sensores que están y poder decir en qué momento la compuerta debe ser abierta o cerrada, tomando en cuenta todo lo que es el análisis numérico de cada una de las variables. ¿Cuál es la importancia de que más docentes y más estudiantes a nivel nacional se animen y hagan parte de este torneo? Le diría a los compañeros, ¿por qué es importante trabajar esto? Primero, que nos permite crecer como profesional, que el estudiante viva el conocimiento y que el docente como tal mejore su práctica pedagógica. Valery, ¿cuál es la invitación que tú le puedes hacer específicamente a los estudiantes para que hagan parte de este tipo de iniciativas y por qué no se animen a liderar en sus instituciones Retos STEAM? Los invito a que se unan para que nos apoyen y que esto es muy divertido hacerlo, ya que trabajamos en grupo y nos ayudamos unos con los otros y aprendemos demasiado sobre la tecnología. Quiero agradecerles al profesor, a los estudiantes que hacen parte de esta institución educativa. Muchas gracias por habernos permitido el ingreso, por permitirnos conocer este proyecto y por supuesto, yo espero que ganen este torneo. Muy contentos con que la experiencia que tenemos con estos chicos pueda llegar a los compañeros en cualquier parte del país y poder motivarlos en iniciar la Ruta STEAM. Ruta STEAM, que por supuesto continuamos con las puertas abiertas para todos los colombianos y es momento aquí en nuestro programa de conocer cuáles son los cinco consejos que nos tiene el día de hoy Carolina en nuestro TikTok y que tiene que ver con WhatsApp. No, qué pereza este grupo, cada media hora con sus frases de superación y sus cadenas de noticias falsas. Para evitar esta y otras situaciones incómodas, les traigo cinco consejos para mejorar la privacidad de WhatsApp. Tu número telefónico puede caer en manos de cualquier persona. Hasta que no sepas bien con quién estás hablando, evita revelar tu imagen y menos si es una foto de tu cara. Puedes usar fotos de un paisaje o algún avatar, créeme que son mejores opciones. A nadie le gusta que le revisen los mensajes, pero todos podemos quedar expuestos en algún momento a eso. Así que si alguien tiene acceso a tu teléfono y le da por curosear solamente con tu iris o con tu huella digital, puede leer tus chats. Y ojo, por favor, siempre cierre la sesión de escritorio. Además de elegir quién puede agregarte a grupos, ahora puedes abandonarlos sin que los miembros de este se den cuenta. Solo lo sabrán los administradores. De esa forma evitarás vergüenza o el drama de tener que dar explicaciones. Una función te va a permitir elegir qué contactos pueden ver cuando estés disponible, porque la verdad muy feo estar pensando que alguien que no sea de confianza te pueda estar vigilando por medio de tu teléfono. Y también puede restringir el acceso a tus estados. Otra de las nuevas opciones de seguridad es el bloqueo de pantallazos de mensajes que solo se pueden leer una vez. Es útil a la hora, por ejemplo, de enviar un número de una cuenta bancaria. Aunque siempre ten presente que los ciberdelincuentes están al acecho de estos datos. Las recomendaciones generales, jamás envíes datos financieros por WhatsApp. ¡Chao! Los pensamientos intrusivos eran muchos. La ansiedad era bastante y más con el tema de la zozobra y no saber qué iba a pasar dentro del término de una pandemia, económicamente. Entonces, pues bueno, me dediqué a tejer, me dediqué a coser. Y fue una alternativa para ayudar a sopesar un poco el tema de la tristeza, de la ansiedad, de la depresión y por medio del cual también generé ingresos. Por redes sociales vi una convocatoria que había de vende digital. Y pues digamos que en la búsqueda también de dar a conocer lo que estaba haciendo, me postulé. Bueno, mi e-commerce empezó con todas las dudas del mundo. No sabía cómo montar las categorías, las fotos, las descripciones. Igual en el programa lo capacitan a uno para poderlo hacer. Ha sido muy satisfactorio y muy agradable también para mis clientes ingresar, poder ver los colores, lo que me identifica como marca, como persona también, porque pues detrás de una marca está una persona y en una marca está plasmado lo que es una persona. Entonces, es como mostrar un pedazo de lo que tú eres. Emprender es un camino de satisfacción personal, es un riesgo, a veces da miedo, se siente zozobra, pero yo volvería a hacerlo todas las veces del mundo. La invitación es a que lo hagan, a que persistan y que si sienten miedo, lo hagan con miedo igual. Láncense, háganlo, disfrútenlo y esa es mi invitación. Ruta STEM es una forma de innovación social que busca acercar a la comunidad educativa, a las ciencias, las matemáticas, la ingeniería y la tecnología. Y los docentes de colegio que reciben este tipo de formación pueden proponer proyectos con el uso de las TIC para fomentar la democratización digital. Desde el embalse, el Guajaro, nos despedimos. En este, el programa del Ministerio de Tecnologías es de la Información y las Comunicaciones. Pero les recordamos que pueden visitar nuestras redes sociales y también nuestro canal de YouTube para que puedan ver todos nuestros capítulos. Además, pueden visitar nuestro micrositio en la página web del Ministerio. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que su voz hace parte del cambio. Soy Luisa Fernanda López y los espero a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!